Hey, God bless you guys, yo le bendiga, bendiciones a todos ustedes, aleluya. Gracias. 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 Vamos a comenzar a compartir, vamos a comenzar a compartir, vamos a comenzar en cuatro minutos. We are going to start sharing, we're going to start in a couple of minutes. We are going to start sharing, we're 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 going to start sharing, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. God bless you, the Hamilton family. Dios bendiga a todos los que están conectando. God bless everyone who is connecting. Mimi, Veronica. De nuevo, compartan, compartan, que estamos a punto de comenzar. Share the video because we are about to start. God bless you, Shirley, Mimi, Vanessa, Adelaida. Que Dios le bendiga. Comparte el video. El video. Hallelujah. Hallelujah. Amén. 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 Damos gloria a Dios por los que están conectados con nosotros. We give glory to God for those who are connecting with us. Es para nosotros un privilegio llegar a tu hogar en el día de hoy Es para nosotros un privilegio llegar a tu casa en el día de hoy It is a privilege today to be in your home Dios está haciendo cosas poderosas God is doing powerful things Déjanos saber de a dónde están conectando con nosotros en este día de resurrección Let us know where you are connecting from on this resurrection day Vamos a comenzar a las 4 y 10 We are going to start right at 4.10 Estamos en vivo para bendecirte con una palabra poderosa We are joining today with a powerful word Dios hará cosas extraordinarias en el nombre de Jesús God is doing powerful things today Así que comparte el video con todas las personas que tú conoces And so share the video with everyone that you know Para que hombres y mujeres sean bendecidos con la palabra de Dios So that men and women are blessed You have to do it on your phone, Annie You are sharing with me Si Para que hombres y mujeres sean bendecidos con la palabra de Dios So that men and women are blessed with the word of the Lord Again, happy resurrection day A Dios le damos la gloria We give God the glory A Dios le damos la gloria Verdaderamente Dios está con nosotros La tumba está vacía La tumba está vacía La tumba está vacía A Dios sea la gloria Quiero que tornen conmigo a la palabra del Señor I want you to turn with me to the word of the Lord Dios hará prodigio y milagros en el día de hoy God is going to do signs and wonders today Dios se moverá de una forma poderosa God is going to move in a powerful way today Son las cuatro y diez It is four ten Yo quiero algunos minutos de tu tiempo I just want to take a couple minutes of your time Para bendecirte con una palabra poderosa To bless you with a powerful word Ve conmigo a la palabra del Señor Go with me to the word of the Lord Hallelujah 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 Vamos a ir a un verso que yo le he estado enseñando por ya algunos días We are going to be teaching something that we've already been teaching for some days now En Hechos capítulo trece In Acts chapter 13 Hechos capítulo trece Acts chapter 13 Voy a enseñarle algunos puntos clave I'm going to teach you on some key points Voy a leer dos porciones Hechos capítulo trece I'm going to read two portions of the scripture The first is Acts 13 Quiero considerar el verso treinta I want to consider verse 38 Mientras seguimos invitando hombres y mujeres para que se unan a nosotros As we continue to invite men and women to unite with us today Felicito En el medio de este De este pandemic I congratulate in the midst of this pandemic Porque ha causado que hombres y mujeres se queden en su casa con sus familias That so many of you have stayed in your homes with your families Creemos que Dios está restaurando el altar familiar And we pray that And we pray that The Lord has been Restoring the family altar En el nombre de Jesús In the name of Jesus Así allá donde ustedes están And so right there where you are Dios te va a hablar una palabra Que ve tramecer tu vida The Lord is going to bring a word that is going to transform your life En el nombre de Jesús In the name of Jesus Hechos capítulo trece Acts thirteen Verso treinta Verse thirty eight Hallelujah Hallelujah Dice la palabra del Señor The word of the Lord says Verso treinta Aquí por favor Saber pues estos varones hermanos Que por medio de él os anunciamos perdón de pecado Be it known unto you therefore Men and brethren That though this man That through this man Is preached unto you The forgiveness of sins Yo quiero que vayan conmigo a Mateo Veintisiete cuarentiséis I want you to go with me To Matthew Twenty-seven Forty-six Mateo Veintisiete Cuarentiséis Matthew Twenty-seven Forty-six Mateo Veintisiete Cuarentiséis Matthew Twenty-seven Forty-six Hallelujah 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 Dice la palabra del Señor The word of the Lord says Cerca De la hora novena Jesús clamó a gran voz Diciendo Eli Eli Lama Sabatini Esto es decir Dios mío Dios mío Porque me has Desamparado And about the ninth hour Jesus cried out With a loud voice Saying Eli Eli Lema Sabatini That is My God My God Why have you forsaken me Allá donde tú estás Vamos a orar Right there where you are We are going to pray Padre en el nombre de Jesús Father in the name of Jesus Te damos gloria por este momento We give you thanks for this moment Te pedimos que tú te muevas de una forma poderosa We pray that you would move in a powerful way Y que tú hables a tu pueblo en estos momentos And that you would speak to your people in this moment Una palabra poderosa A powerful word En el nombre de Jesús In the name of Jesus Amén y Amén Amen and Amen Yo quisiera hablarte por algunos minutos bajo el título I want to speak to you quickly under the title Todo está en la cruz Everything is in the cross Todo está en la cruz It's all in the cross Te lo voy a repetir Todo está en la cruz I'm going to repeat it It's all in the cross Mucha persona no entiende Cuál fue la grandeza Que hizo Nuestro Señor Jesucristo En un día como este Many people do not understand What the Lord Jesus Christ did On the cross On a day just like this For us Muchos no entienden Cuál fue la grandeza Many people do not understand What was so great about it Y la palabra no enseña Que la razón por la cual Nosotros Celebramos un día como hoy La resurrección de nuestro Señor And the word teaches us That the reason why we celebrate On a day like today The resurrection of Jesus Christ Es porque Is because En la muerte de Jesucristo In the death of Jesus Christ Se vio la total redención del hombre Is the complete redemption of men Te lo voy a repetir I'm going to repeat it En la muerte de Jesucristo Vimos la total redención del hombre In the death of Jesus We see the complete redemption of men Lo que pasó En la vida de Adán What happened in the life of Adam Fue que Adán A través de su desobediencia Metió al hombre En un problema del cual Ninguna Cosa O ningún animal Lo podía sacar Is that Adam Put himself And humanity In a problem Of which No death of animal Or anything Could save him from it El que nos metió En este problema Fue Un hombre Who put us In this problem Was a man Y solamente Un hombre Podía sacarnos And only a man Could take us out of it Y lo que nosotros celebramos El día de hoy Fue La total Reversa O la total El intercambio Perfecto En Cristo Jesús What we are celebrating today Is a total Interchange Through the sacrifice Of Jesus Christ Te lo voy a repetir I'm going to repeat it Lo que nosotros estamos celebrando En el día de hoy What we are celebrating today Es el intercambio Perfecto Que pasó En Cristo Jesús Is the perfect Interchange That happened Through Jesus Christ En la cruz On the cross Nosotros vimos El intercambio Perfecto We see the perfect Interchange Dios Envió Su Hijo God sent His son Para que tome Tu lugar Y tome Mi lugar So that he could Take your place And my place Para que nosotros Tomemos El lugar Del Hijo So that we could Take the place Of his son De que es que todo esto Se trata What does all of this Have to do with De que es lo que estamos Celebrando What are we celebrating Exactly Estamos celebrando De que dos mil años Atras El problema En el cual El primer Adam No metió El segundo Adam No sacó We are celebrating That two thousand Years ago The problem That the first Adam Got us into The second Adam Got us out of Te voy a enseñar Por la palabra I'm going to teach This to you By the word Romano capítulo Cinco Verso dieciocho Y verso diecinueve Romans 5 18 And 19 Te lo voy a describir Por la palabra I'm going to describe It to you With the word Romano capítulo Cinco Verso dieciocho Y diecinueve Romans chapter 5 Verses 18 And 19 Así que Como la transgression De uno vino Así que Como por la transgression De uno vino La condenación A todos los hombres De la misma manera Por la justicia De uno vino A todos los hombres La justicia De vida It says Therefore As one trespass Led to condemnation For all men So one act Of righteousness Leads to justification And life For all men For as by the one man's Disobedience The many Were made Sinners So by the one Man's Obedience The many Were made Righteous Porque así Como por la desobediencia De un hombre Los muchos Fueron constituidos Pecadores Así también Por la obediencia De uno Los muchos Serán constituidos Justos Ustedes se están Dando cuenta De lo que nos enseña El apóstol Pablo En esta porción Are you understanding What the apostle Paul is saying In this portion Él nos está enseñando A nosotros He is teaching us Que por la desobediencia De un hombre That by the disobedience Of one man Todos los hombres Fuen constituidos Transgresores All men Became sinners Or transgressors Y por la obediencia De un hombre And by the obedience Of one man Todos los hombres Fuen constituidos Justos All men Were made Justified Or righteous La puerta Que Adán Cerró De la justicia The door That Adam Shut Of righteousness Cristo vino Y la abrió Christ came And he opened it Adán abrió La puerta A la muerte Adam opened The door To death Y Cristo Abrió La puerta A la vida And Christ Opened the door To life Lo que yo te estoy Diciendo Es que Nosotros estamos Celebrando El intercambio Perfecto What I'm saying Is that today We are celebrating A perfect Exchange Esa es la celebración This is the celebration Que Cristo se volvió Un pecador Para que yo me vuelva justo That Christ Became sin So that I Could become Just Esa es La alegría This is the joy Déjame Describírtelo De esta forma Let me describe it to you In this way En la cruz On the cross Nosotros vemos Como La cruz Está formada We see how the Cross Is formed Con Un palo Vertical With one Piece of wood That is vertical Y un palo Horizontal And one That is horizontal Significando Que El palo Vertical Que Cristo Estaba uniendo El cielo O la tierra Con el cielo The vertical One signifies That Christ Was uniting Earth With heaven Por eso Tenía que haber Un palo Vertical That is why It needed to have A vertical Portion Porque Él estaba uniendo El cielo Con la tierra Because he was Uniting Heaven And earth Él estaba Devolviendo La unión He was Returning The union Él estaba Devolviendo La comunión Al hombre He was Returning Communion Of God To man To man Tu no tienes Que estar En este mundo Sin Dios Y sin esperanza You do not Have to be On this In this world Without God And without hope Tu puede vivir Ahora Con Dios Y con esperanza You can live You can live now With God And with hope Este era el palo Vertical This is the Vertical board Ahora el palo Horizontal And so now The vertical Or the horizontal Board Era totalmente Abierto Was completely Open Del este Al oeste From the east To the west Porque Cristo Le estaba Dando la invitación A toda la humanidad Because Jesus Was giving an invitation To all of humanity Él le estaba Diciendo a todo el mundo He was saying To the whole world Yo vine a conectar El cielo Con la tierra I came to connect Heaven to earth Y vine a conectar La tierra Con el cielo And I came to Connect earth To heaven Y todo el mundo Está invitado And all of the world Is invited Todo el mundo Está invitado A participar Everyone is invited To participate Si tu tienes sed If you have thirst Ven y bebe Del agua Que se está dando Gratuitamente Come and give And get the water That is being Freely given La agua De la vida The water Of life Él estaba ofreciéndole El mundo El agua De vida Que el hombre Había perdido He was offering The thirst The water Of life That man Had lost Por eso Que el dijo El que beba De mi Nunca mas Tendrá sed That's why That's why he said Whoever drinks Of me Will never Thirst Again Whoever drinks Of me Will never Thirst Again Y el que Y el que coma para que el hombre pueda conectarse con lo que había perdido porque la sangre de los animales cubría el pecado pero no podía removerlo la sangre de Cristo no vino a cubrir el pecado la sangre de Cristo vino a remover el pecado cuando la sangre de Cristo te tocó a ti tus pecados fueron removidos y perdonados delante de la presencia de Dios before the presence of God tú no tienes pecado you do not have sin la palabra dice the word says en Hechos capítulo 13 verso 38 en Hechos 13 Acts 13 verso 38 que por este nombre predicamos perdón de pecado that by this name we preach the forgiveness of sin Él vino a dar perdón de pecado He came to give forgiveness of sin tú no tienes que vivir en condenación un día más you do not have to live in condemnation one more day yo te lo voy a poner bien simple I'm going to make this very simple porque Cristo ha venido a proveer perdón de pecado because Christ came to provide the forgiveness of sin para que tú no vivas más adonde el enemigo te tenía viviendo so that you will no longer live where the enemy had you living Él tuvo que coger todo lo tuyo para que tú cojas todo lo de Él He had to take all that belonged to you in order to give you everything that belonged to Him Él dejó ángeles para que tú dejes demonios He left the angels so that you could leave demons De esto es que se trata el día de la resurrección That is what the resurrection day is De esto es que se trata lo que Cristo hizo en la cruz That is what it means what Jesus did on the cross Todo el que está peleando con alguna opresión demoníaca Anyone who is dealing with any oppression that is demonic Yo te vengo a predicar en el nombre de Jesucristo I have come to preach in the name of Jesus Christ Que adonde ninguno de los ángeles querían ir That where no angel wanted to go Cristo cogió el lugar Christ took the place Y Él dejó los ángeles del cielo And He left the angels of heaven Para que tú dejes los demonios de la tierra So that you could be free of the demons on earth Yo te vengo a predicar en el nombre de Jesús I came to preach to you in the name of Jesus Buenas noticias Good news Porque Él dejó la luz del cielo Because He left the light of heaven Para que tú dejes la tiniebla de la tierra So that you could leave the darkness of the earth Todo el que está en tiniebla Everyone who is in darkness Todo el que se siente confundido Everyone who feels confused Yo vengo a predicarte en el nombre de Jesús I came to preach in the name of Jesus Que en aquel día That in that day La palabra dice The word says Que el Señor clamó That the Lord cried out Eli, Eli Sabatani Eli, Eli, Sabatani Porque Él clamó Mi Dios, mi Dios Why did He cry out My God, my God Porque me has desamparado Why have you forsaken me Él clamó Mi Dios, mi Dios Porque me has desamparado He cried out My God, my God Why have you forsaken me Porque el intercambio perfecto Estaba en proceso Because the perfect exchange was in process Él dejó su trono He left his throne Para que tú dejes tu cáncel So that you could leave your prison Él dejó su trono He left his throne Esto es algo demasiado grande This is something that is too great Él dejó su trono Para que tú dejes tu cáncel He left his throne So that you could leave the pit Todo el que se siente encarcelado All who feel like they're in prison Yo traigo buena noticia del cielo I have good news from heaven Él dejó el trono Para que tú dejes tu prisión He left his throne So that you could leave your prison Este es el último día Que tú vas a estar impresionado This is the last day That you will be in prison Él dejó el trono He left the throne Para que tú dejes tu encarcelamiento So that you could leave your imprisonment Eso es lo que estamos celebrando That is what we're celebrating Porque si por la desobediencia de uno Muchos fueron pecadores Because if by the disobedience of one Many were made sinners Por la obediencia de uno Muchos son obedientes That by the obedience of one Many have been made obedient Muchos han sido justificados Many have been justified ¿Qué significa esto? What does this mean? Que Él dejó su felicidad Para que tú dejes tu tristeza That He left His happiness So that you could leave your sadness El último día de tu tristeza es hoy The last day of your sadness is today El último día de tu tristeza es hoy The last day of your sadness is today Yo vine a predicarte que todo estaba en la cruz I came to preach everything that was on the cross Yo vine a predicarte que todo lo que tú necesitabas estaba en la cruz I came to preach that everything that you have need of was on the cross Cuando Él cogió la cruz When He took the cross Cuando Él cogió la cruz When He took the cross Él dejó el cielo para que tú dejes el infierno He left heaven so that you could leave hell Tú y yo estábamos destinados para el infierno You and I were destined for hell Pero Cristo dejó el cielo But Jesus Christ left heaven Para que tú y yo dejemos el infierno So that you and I could leave hell No había forma de ser justo delante de Dios There was no other way for us to be just in the presence of God Dije, no había forma de ser justo delante de Dios There was no other way to be just before God Cristo dejó el cielo y su santidad Christ left heaven and His holiness Para que tú dejes el infierno y tu pecado So that you could leave hell and your sins Él dejó la vida He left, He gave up His life Por eso era que Él tenía que morir That is why He needed to die Porque el intercambio tenía que ser perfecto Because the interchange needed to be perfect El primer Adam lo metió a nosotros en la muerte The first Adam put us into death Entonces el segundo Adam vino y murió And so the second Adam came and died Cuando él murió When he died Cuando él dejó la vida When he left his life Tú dejaste la muerte You left death Yo le estoy hablando a alguien en esta hora I am speaking to someone in this hour En el nombre de Jesús In the name of Jesus Todo lo que tú necesitas Everything that you need Está en la cruz del Calvario Is in the cross of Calvary Él dejó todo He left everything Para que tú dejes Todo lo que te estaba agarrando a ti So that you could leave everything That was holding on to you En el hubo una reversa total There was a total reversal Adam era un hombre y Jesús era un hombre Adam was a man and Jesus was a man Te lo voy a repetir I'm going to repeat it Adam era un hombre y Jesús era un hombre Adam was a man and Jesus was a man Adam no tenía madre y Cristo no tenía padre Adam did not have a mother And Christ did not have a father Adam comió del fruto y destruyó su esposa Cristo fue a la cruz y restauró la iglesia Adam ate the fruit and destroyed Eve And Christ took the cross And resurrected the church Te lo voy a repetir I'm going to repeat it Adam comió del fruto y destruyó su esposa Cristo fue a la cruz y restauró la iglesia Adam ate the fruit and destroyed his wife But Christ took the cross and rebuilt the church Tres personas en el árbol del conocimiento y del mal Y habían tres personas en la cruz del calvario There were three people at the tree of knowledge of good And there were three people at the cross ¿Cuáles eran las tres personas que estaban en el árbol del bien y del mal? Who were the three people that were at the tree of knowledge of good and evil? Adam, Eva y Satanás Adam, Eve y Satan A la cruz del calvario At the cross Estaba Cristo Was Christ Estaba el homicidio que se arrepintió Was the thief that repented Y estaba el otro que se burlaba de él And there was the other thief that was making fun of Jesus Yo te estoy hablando que en Cristo Jesús vemos el intercambio perfecto I'm telling you that in Jesus Christ we see the perfect exchange Adam perdió la luz Cristo fue cubierto con la oscuridad Adam lost the light and Christ was covered by darkness Por eso fue que tuvo que haber tinieblas en la tierra cuando Cristo murió That is why there needed to be darkness over the earth when Christ died Porque cuando Adam pecó, él perdió la luz Because when Adam sinned, he lost the light Adam estaba cubierto de gloria Adam was covered with glory Y cuando él pecó, él perdió la luz de la gloria de Dios And when he sinned, he lost the light of the glory of God Pero Cristo vino a la tierra But Christ came to the earth Y dice la palabra que hubo tinieblas que cubrió toda la tierra cuando él estaba en la cruz del Calvario And the word says that a darkness fell over all the earth when Jesus was on the cross Por qué hubo una gran tiniebla Why was there a great darkness? Porque cuando él estaba cubriendo la tiniebla A ti te estaba devolviendo la gloria de la luz Because when the darkness was covering over him He was returning the glory of the light to you Fue un intercambio perfecto It was a perfect exchange Déjame describírtelo de esta forma Let me describe it in this way Y voy a concluir And I'm going to conclude El cambio ocurrió cuando el padre se encondió del hijo The reversal happened when the father hid from his son Te lo voy a decir de nuevo I'm going to say it again Escribe esto Write this down El cambio ocurrió cuando el padre se encondió del hijo The exchange happened when the father hid himself from the son Nunca el padre se había encondido del unigénito The father had never hid himself from the firstborn Él y su padre siempre habían estado en perfecta comunión Him and the father were always in perfect harmony Pero en aquel día en la cruz del Calvario But on that day on the cross of Calvary Dice la palabra The word said Que el señor clamó That the Lord cried out Mi Dios, mi Dios, por qué me ha desamparado My God, my God, my God Why have you forsaken me El cambio ocurrió cuando el padre se encondió del hijo The exchange happened when the father hid himself from the son Cuando el padre se encondió del hijo When the father hid himself from the son Él le quitó la vista al hijo He lost the attention of the son Él le quitó su vista He took his eyes, his sight off of the son Él tornó para no verlo más He turned to no longer see him Porque Dios no puede mirar el pecado Because God cannot see sin Y cuando el dejó de ver al hijo And so when he stopped looking at the son Él comenzó a ver el mundo He started to see the world ¿Por qué yo sé que eso fue lo que ocurrió? How do I know that this is what happened? Porque dice la palabra Que el hizo pecado al que no era pecado Because the word says that he became sin Even though he had no sin Ve conmigo a la palabra del Señor Go with me to the word of the Lord Segunda de Corintios capítulo 5 2 Corinthians chapter 5 Verso 21 Chapter, verse 21 Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él For he have made him to be sin for us Who knew no sin That we might be made the righteousness of God in him Él lo hizo a el pecado He was made to be sin Cuando él estaba en la cruz del Calvario When he was on the cross at Calvary Todo el pecado del mundo vino encima de él When all of the sin of the world came on him Y cuando todo el pecado vino encima de él And when all of sin came on him La perfecta comunión que él tenía con el Padre The perfect communion that he had with the Father El Padre tornó de verlo a él The Father turned from looking at him Y comenzó a verte a ti y a mí And began to look at you and me Porque ahora nuestro pecado estaba encima de Jesús Because now our sins were on Christ Y la justicia de Jesús And the justice of Jesus Vino encima de nosotros Came on us Ahora la comunión que Jesús tenía So now the communion that Jesus had La teníamos tú y yo You and I now have it Esa es la celebración de la cruz y de la resurrección This is the celebration of the death and resurrection of Jesus Esa es la celebración This is the celebration Ese intercambio perfecto This is the perfect exchange Con esto voy a cerrar With this I'm going to close Si tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo If you're understanding what I'm saying Yo quiero que tú pongas en tensión a lo que te voy a decir I want you to pay attention to what I'm going to say Cristo es un rey Christ is a king Cristo es un rey Christ is a king Pero él murió con una corona de espina But he died with a crown of thorns ¿Por qué? Why? Cuando a Cristo le pusieron la corona de espina When Christ put on the crown of thorns Él te volvió a ti la corona de oro He gave you the crown of life Él te volvió a ti la corona de la vida He gave you a gold crown of life Cuando a Él le pusieron la corona de espina A ti te devolvieron la corona tuya When He took the crown of thorns He gave you your crown Cristo se viste de gloria Christ clothes Himself in glory Pero Él murió desnudo But He died naked Porque cuando Adam pecó Because when Adam died Él se volvió desnudo He became naked Por eso era que Cristo tenía que morir desnudo That's why Christ had to die naked as well Porque cuando Cristo se volvió desnudo Because when Christ became naked A ti te devolvieron tu ropa He gave you back your clothing Él te devolvió la ropa de justicia He gave you the clothing of righteousness Cuando a Él le quitaron su ropa When they took His clothing A ti te estaban devolviendo la tuya To you He was returning yours A ti te estaban devolviendo la tuya To you He was returning yours ¿Cuánto están entendiendo este mensaje? How many people are understanding this message? Cuando Cristo murió en la cruz When Christ died on the cross Él murió parado He was standing up Él murió parado He died standing up Ningún rey Ningún rey Vive No king lives Parado Standing Él va a su trono y se sienta He's always on his throne sitting Los que están parados son los sielvos The ones who are standing are the servants Pero Cristo murió en la cruz del Calvario De pie But Christ died on the cross On His feet Porque Él quería devolverte a ti La habilidad de sentarte de nuevo Because He wanted to give you the ability to sit again Él murió como un esclavo He died like a slave Para que tú viva como un rey So that you could live as a king Él murió parado He died standing Para que tú y yo no podamos sentar en lugares celestiales So that you and I could be seated in heavenly places Nosotros no estamos parados en lugares celestiales We are not standing in heavenly places Nosotros estamos sentados We are seated in heavenly places ¿Por qué? Why? Porque Él murió parado Because He died for us standing Fue el intercambio perfecto It was the perfect exchange Adam murió por un árbol Adam died because of a tree Cristo nos devolvió vida en un árbol Christ gave us life again on a tree Cristo Adam murió en la carne Adam died in the flesh Y todos los hombres Adam murió en el espíritu Y todos los hombres murieron también Adam died in the spirit And all other men died spiritually as well Cuando Adam murió When Adam died Todos nosotros morimos con él We all died with him Cristo murió en la carne Christ died in the flesh Pero le devolvió vida al espíritu But He gave us all life in the spirit Te lo voy a repetir I'm going to repeat it Adam murió en el espíritu Adam died in the spirit Y todos nosotros vivimos en la carne And all of us still lived in the flesh Es decir Que murimos en el espíritu con Adam Y comenzamos a vivir en la carne It's to say that we died in the spirit With Adam And we began to live in the flesh Cristo vino Christ came Murió en la carne He died in the flesh Y cuando Él murió en la carne And when He died in the flesh Te hizo vivir a ti y a mí en el espíritu He made you and I Live again in the spirit Todo estaba en la cruz Everything was in the cross Todo estaba en la cruz Everything was in the cross Vamos a ir concluyendo Let us begin to conclude Como Cristo murió How did Christ die Él le dieron una corona de espina Para que a ti te den una corona de oro He took a crown of thorns So that you could take a crown of gold Él murió como un esclavo Para que tú vivas como un rey He became a slave So that you could live like a king Y eso está en Revelación capítulo 1 verso 5 That's in Revelation 1 5 A Él le dieron latigazos Y por sus llagas Tú y yo hemos sido sanados To Him was given stripes And by His stripes We were healed ¿Te das cuenta del intercambio? Do you see the interchange? A Él le dieron llagas They gave Him stripes Y a ti te dieron sanidad And He gave you healing Él cogió la llaga He took the stripes Y te entregó a ti sanidad And He gave you healing Cuando Él murió When He died Crucificaron sus dos manos He crucified both His hands Le crucificaron las dos manos They crucified both of His hands En la carne In the flesh Para que las manos tuyas So that your hands En el espíritu In the spirit Sean sueltas Would be loosed Tú puedas caminar con poder You can walk with power Para que tú tengas poder en tu espíritu So that you have power In your spirit A Él le crucificaron los pies They crucified His feet Para que Él no se pueda mover en la carne So that He could no longer walk in the flesh Para que tú y yo So that you and I Caminemos en el espíritu Can walk in the spirit Es un intercambio It is a reversal Era un intercambio perfecto It was the perfect exchange A Él le quitaron movimiento en la carne They restricted His movement in the flesh Para que tú te muevas en el espíritu So that you could move freely in the spirit De esa es la celebración This is what we are celebrating Que Cristo nos entregó todo en la cruz That Christ gave us everything on the cross Lo último que ellos hicieron The last thing that He did Después que le pusieron la corona After they put on the crown Después que le dieron los latigazos After they gave Him the stripes Después que le crucificaron la mano After they crucified His hands Después que le crucificaron los pies After they crucified His feet Le entraron una lanza por su costado They put a spear in His side Y esa lanza llegó hasta su corazón And this spear went up to His heart Y dice que salió de Él agua y sangre And it says The word says that water and blood came out ¿Por qué tuvo que salir de Él agua y sangre? Why did water and blood need to come out of Him? Porque del lado de Adán Because from the side of Adam Sacaron a la mujer The woman was taken out Y del lado de Cristo And out of the side of Christ Salió la iglesia The church came out Y cuando algo nace de nuevo And when something is born again Cuando un bebé nace de nuevo When a baby is born again Sale agua y sangre Water and blood comes out Por eso era que del lado de Cristo That is why from the side of Christ Tuvo que salir agua y sangre Water and blood needed to come out Porque tú y yo estaban naciendo Because you and I were being born Y cuando a Él le metieron la lanza en el corazón And when they put the spear in His heart En el corazón de carne In His fleshly heart A ti te dieron un corazón en el espíritu You were given a heart In the spirit Es un intercambio perfecto It is a perfect exchange La cruz tenía todo lo que tú y yo necesitábamos The cruz tenía todo lo que tú y yo necesitábamos The cross had everything that you and I needed Era el intercambio perfecto It was the perfect exchange Él murió en la carne He died in the flesh Para que tú y yo vivamos en el espíritu So that you and I could live in the spirit Esa es la celebración This is the celebration Ahí adonde tú estés en tu casa Right where you are in your house Say hallelujah Porque Cristo pagó todo lo que se necesitaba pagar Because Jesus paid everything that needed to be paid Para que tú y yo podamos ser totalmente restaurados So that you and I could be completely restored Esto es causa de celebración This is cause for a celebration Esto llama para una gran celebración This is cause for a great celebration Tú no puedes quedarte quieto You cannot stay quiet La noche entera ayer yo me quedé despierto The whole night we already stayed awake Porque estamos celebrando Because we are celebrating El intercambio perfecto The perfect exchange Estamos celebrando el intercambio perfecto We are celebrating the perfect exchange Cristo Christ La esperanza de gloria The hope of glory De que gloria Of what glory Cuando a él le pusieron vergüenza When they were shamed Cuando a él le pusieron vergüenza When they put shame on him A ti te pusieron gloria To you he put glory A ti te pusieron gloria To you he gave glory ¿Cuánto están celebrando conmigo? How many are celebrating with me? Si por un hombre If by one man Los muchos fueron hechos pecadores The many were made sinners Por un hombre By one man Los muchos serán hechos justificados The many were justified Levanta la mano al cielo Alla donde tú estás Lift your hands to heaven Where you are Esa es la celebración This is the celebration Cristo vive Christ lives Cristo vive Christ lives Levanta la mano Alla donde tú estás Lift your hands Right where you are Y si a ti nunca Te habían predicado La buena noticia Del evangelio And if no one ever Preached the good news Of the gospel O si tú nunca Lo había entendido Or if you never Understood it Hoy Today Tú ha oído You have heard La buena noticia Del evangelio de Cristo The good news Of the gospel Of Christ Levanta la mano Lift your hands Que yo quiero orar por ti Because I want to pray for you Repite todo lo que están Escuchándome Everyone who is listening Repitan esta oración Repeat this prayer Di conmigo Señor Say with me Lord Perdóname Forgive me Por mi pecado For my sin Yo quiero servirte I want to serve you En espíritu En espíritu Alma Soul Y cuerpo And body Yo soy tuyo I am yours Yo creo en mi corazón I believe in my heart Y yo confieso con mi boca And I confess with my mouth El intercambio perfecto The perfect exchange Que tú has hecho por mí That you did for me Cuando tú tomaste vergüenza When you took my shame Yo tomé gloria I took glory Cuando tú tomaste mi pecado When you took my sin Yo tomé justicia You gave me righteousness Cuando tú tomaste mi tiniebla When you took my darkness Yo tomé luz I took light Y cuando tú tomaste mi infierno And when you took hell from me Yo tomé el cielo I took heaven Gracias Jesús Thank you Jesus Gracias Jesús Gracias Jesús Thank you Jesus Por lo que tú has hecho por mí For what you have done for me El perfecto intercambio The perfect exchange Todo estaba en la cruz Everything was in the cross Gracias Señor Thank you Lord Yo soy tuyo I am yours Amén And amen And amen Si tú hiciste esa oración Por primera vez If you did this prayer For the first time Conectate con nosotros Lo más pronto posible Connect with us As soon as possible Para dirigirte Al próximo paso Después que tú vienes a Cristo So that we can Direct you To the next Step After you have accepted Christ Unirte a una iglesia Donde tú puedas ser Discipulado And to unite you To a church Where you can be discipled En el nombre de Jesús In the name of Jesus A su nombre gloria To his name We give glory La tumba está vacía The tomb is empty Cristo está vivo Christ is alive Y el enemigo está vencido And the enemy Has been defeated Gloria al Señor Glory to God Si hay alguien Si hay alguien Que desea oración If there is anyone Who needs prayer Ahora vamos a tomar La ofrenda We are going to Take an offering Vamos a levantar Una ofrenda Para la gloria de Dios We are going to Lift an offering For the glory Of God Porque nosotros Hemos sido enviados A predicar este evangelio Por todo el mundo Because we have been Called to preach This gospel To the whole world Para que el mundo Oiga la buena Noticia de Cristo So that the world Will hear the good news Of Jesus Of the gospel Of Jesus Every time that God Multiplies He needs a seed To be sown Alla donde tu estas Right there Where you are El hijo tuvo que ser Sembrado Para que la iglesia Pueda ser Cosechada The son Needed to be sown So that the church Could be harvested Dios quería hijos Y sembró su hijo God wanted many sons And so he sent And sowed His son La misma forma Nosotros Necesitamos provisión In the same way We need provision Y tenemos que sembrar And we need to sow Provisión Provision Todo lo que tu necesitas Everything that you need Que se multiplique To multiply Siembralo Always sow it Siembralo Sow it Vamos a orar Por todos los ladoles Alegre We are going to Pray for all of The cheerful givers Que en el día de hoy Van a volverse Patrocinadores For all those Who will become Partners today Que van a dar Un ofrende especial Who are going to Give a special offering En el nombre De Jesús In the name of Jesus Para darle A través de la vía Cibernética To give online La información Está en la pantalla The information Is right on the screen Pueden conectarse Con nosotros A través de esa forma You can connect With us In that way Y sembrar Tu ofrenda And so Your offering La otra Informacion Nuestra secretaria La estará poniendo En breve The other information To give over The phone Or by mail Our secretary Just posted it Vamos a orar Let's pray Padre en el nombre De Jesús Father in the name Of Jesus Te damos gloria Y te damos honra We give you Glory and honor Por el sacrificio De Cristo For the sacrifice Of Christ Por el sacrificio De tu hijo For the sacrifice Of your son Para que Nosotros podamos Ser llamado Hijo de Dios So that we can be Called sons of God Continue to move By your Holy Spirit Te damos la gloria Y la honra I give you The glory And the honor En el poderoso Nombre de Jesús In the powerful Name of Jesus Gracias por lo que Tú estás haciendo En medio nuestro Thank you For what you are Doing in our midst Sigue moviéndote En la vida De cada dador Alegre Continue to move In every Cheerful giver En el nombre De Jesús In the name Of Jesus Te damos Gracia De antemano We give you Thanks in advance Por cada persona Que se une Con nosotros For every person That is uniting With us En el nombre De Jesús In the name Of Jesus Amen Amen And amen Si alguno Tiene alguna Petición If anyone Has any Prayer requests Vamos a Darle uno O dos minutos Para que le envíen We'll give you One or two minutes So that You can send them Hallelujah 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 Happy Resurrection Day Happy Resurrection Day everyone Amen Amen Feliz día de la Resurrección Vanessa Colón Blessings Bendiciones Praise God Luis Manuel Dios te bendiga God bless everyone Who is faithfully On every day Dios bendiga A todos los que Fielmente están Conectados con nosotros I feel like we have Like a little Online church Si The same Members Every day From all over The place Hallelujah Si alguno Tiene alguna Petición If anyone Has any Prayer requests Le bendecimos En el nombre De Jesús We bless you In the name Of Jesus Sigan caminando En el poder Del Espíritu Santo Keep walking In the power Of the Holy Spirit Sigan caminando En el poder De la perfecta El perfecto Intercambio Keep walking In the perfect Exchange Estaremos en contacto We will be in contact Mañana a las cuatro De la tarde Tomorrow at four o'clock Seguiremos Predicando La buenas nueva Del evangelio de Cristo We will continue To preach The good news Of the gospel En el nombre De Jesús In the name Of Jesus No se le olviden Compartir el video Do not forget To share the video Los amamos We love you Y para adelante En el nombre de Jesús And go forward In the name Of Jesus Ya recuerdense De seguir caminando En abundancia Remember to continue To walk In the abundance Of Jesus Amen Y amen Amen And amen No Happy Easter We love everyone For my family And spiritual life Pray for her Maria Maria Reina Father God Father God We lift up Maria Lord You see Her heart That she loves Her family And she wants To see The abundance Of God In her family's Life Spiritually Emotionally And physically Lord That you would Just pour out Your hand Over them Lord That they would Be a household That serves you That they would Be a household That obeys you And loves you God That you would Bring Maria To a new level Spiritually Lord Every attack Of the enemy Every weapon Formed against her That it would Not prosper But that she Would open up Her understanding Of the word That she would Seek your face And seek the word And that her Spiritual life Would begin to grow Even as she Connects with our Ministry Lord That she would Learn your word That she would Understand you God And your word And that it Would grow her That it would Grow her family That it would Unite her family And that she Would see the Salvation Of all those Connected to her In Jesus name Amen Amen Y amen We bless you all Les bendecimos In Jesus name Amen Sigan caminando En abundancia Nos vemos mañana We'll see you tomorrow